me voy de mi casa mira molusco tú sabes que bro yo te voy a decir algo y voy a tocar un tema que ya lo puedo hablar porque ya es una cicatriz ya no es una herida es una cicatriz en el 2016 yo perdí una niña y yo pensaba con mi éxito y con mi poder que yo podía comprar todo y que yo podía controlar todo y ese es el primer error que puedes cometer cuando tienes éxito porque ahí es que te da duro contra la pareja y lo más malo que le puede pasar a un ser humano es que no escuche y tenga que aprender por el cantazo y eso fue lo que me pasó a mí eso fue lo que me pasó a mí pero soy privilegiado porque dios me dio la oportunidad de poder remendar todos esos días que no estuve con ellos con mi nuevo bebé y esa es una de las razones que yo necesito respirar después de esta gira que vamos a hacer ciento y pico de show pero para saber de gira papi en un rato olvídate de eso dylan y un ejemplo yo me fui de mi casa hace poco que fui viré y le llegué de sorpresa y cuando me fui a ir que dylan se le tira encima a la mamá llorando pero llorando como si le hubiesen dado una pela no se vayan que y ahí es que tú te das cuenta en molusco que hay cosas más importantes que hacer dinero hay cosas más importantes que hacer dinero pero hacer dinero bueno claro que sí y mucha gente me dice como dije que ya son millonarios esta gente pero el abrazo el llevar a tus nenes a la escuela el poder darle un consejo el poder decirle una niña de 15 años mi amor ten cuidado ahora ya no es que juego con barbie ahora es que nene me gusta o que mira que el muchacho sabe hay tantas cosas nos tenemos que convertir en psicólogos más que padres nosotros tenemos que ser tolerantes porque son etapas diferentes en el caso mío tengo un nene de 13 años que es un ají y elena ya está en una etapa que anda con niñas de 18 y 20 años y sale con ellas al cine ya tengo uno de 10 meses así que ya entendí que tengo que ser lo más tolerante posible y ser lo más responsable posible con mi familia porque son los que van a estar cuando nadie esté todo el mundo está todo el mundo está cuando estamos riéndonos todo el mundo está te choca la mano pero cuando explotan revolú se quedan los que verdaderamente merecen de ti sí pero también obviamente básicamente es como hablar lo mismo yo también tengo familia y dime que dime que no es un examen diario no es un examen diario oye gente uno en el caso mío cuando hago viajes largos trato siempre de llevármelo cuando tengo viajes cortos como éste no me los llevo y nosotros también siempre pero pero sí y obviamente esto es añadiendo el comentario de la gente claro ahora tienen dinero ahora es fácil decirlo pero también y es cierto de cierta manera pero es para que logra entender ok pero hasta en qué momento debo parar por en qué o sea como 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 uno y esto es hablando conmigo yo no tengo la respuesta y esta pregunta me lo ha hecho yo como como tú le como tú detienes el el éxito como tú detienes la cantidad de cosas que te están llegando que todo te deja dinero como tú en qué momento no es una es una mente capitalista porque nosotros tenemos una mente capitalista aunque muchos de nosotros digamos valida es el capitalismo sí nosotros vivimos con esto somos negociantes somos capitalistas y no y nos gusta esta pendeja tú puedes decir que no al capitalismo no vivimos en un sistema capitalista como 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 tenemos eso de repente diate mano tiene un contrato de 250 mil dólares son tantas fechas como tú le dices que no es que no es tu familia y tiene una necesidad hay que pagar esto es duro ok seamos honestos alguna vez han rechazado mucho dinero por simplemente digan no en esta vuelta no nos vamos a montar yo me voy a quedar en casa sí a nosotros nosotros wow molusco yo yo quiero yo quiero decirte algo brother yo voy todos los domingos a la iglesia yo voy los martes tengo una célula en mi casa mi esposa es una señora muchacha cristiana que la voy a orar todos los días igual que la viander y sé que tengo que tomar decisiones a veces por el bien de mi familia y de mi bienestar y a veces el dinero y el negocio me cohiben hacer eso entonces es una lucha mental por eso muchos artistas no están listos a veces tampoco para el éxito porque tú cuando tú conoces el cielo y tocas el cielo muy rápido cuando las cosas no salen como tú quieres o cuando siguen llegando oportunidades tú tienes que tener las pelotas bien puestas para tú tomar decisiones por eso yo le quiero dar mi respeto a Héctor el padre a Héctor delgado Héctor delgado si estuviera todavía en la música Héctor estuviera haciendo mucho dinero Héctor siempre fue un líder y decidió optar por dios y por su familia y sabes qué a veces hablo con él y digo lo respeto más porque son decisiones que yo no me atrevería a hoy tomar que todavía coqueteo con eso con diatres brother que hago y bien tú lo dices más cuando tú estás acostumbrado a ser un líder y a ser exitoso que fuerte sí es bien bien en el mejor momento de Héctor tú sabes que tampoco no era que era un que estaba pagado y que pues ahora buscarle dios no él estaba súper prendido igual yankee claro el mismo raymond y a yankee yo lo respeto muchísimo y tenemos un respeto y yo sé que a nosotros pero decirme voy a retirar de la música después de llenar estadio y de una gira que ha hecho la cuenta de yankee de la gira van a ver 100 millones de dólares es la realidad o sea los números están ahí una de las giras más exitosas ahora mismo tercera en el mundo creo que está y decir no voy más es como que ok decido por mi familia como y no es tanto nosotros también nosotros tenemos un team muy grande mano que mantienen que buscan su dinero también me entiendes como que guau nosotros parar y toda esta gente que van a hacer sí también pensamos una responsabilidad también fuerte ahí sí yo yo hablando ahora yo estaba mirando todo mi cruz de trabajo y uno piensa en el cruz de trabajo de gente que depende de uno claro que que tienen su chamba y que hacen su compra y que llevan su juguito su comida a la casa por el trabajo que están haciendo contigo así que si tú decides decir no voy más es un nuevo comienzo para ellos porque tienen que entonces buscar una chamba nueva y a cada vez que uno arranca en una chamba nueva o uno trata de buscar una oportunidad nueva es difícil mucha gente lo encuentra otros no está bien pero en el caso de éstor delgado y en el caso de farruco que también tenemos que hablar de farruco de farruco chacho farruco es talentosísimo recuerda que también hay casos bien extremos hay tipos que realmente necesitaban urgentemente salir de salir la presión la presión de ser artista es bien dura sí porque farruco bueno busquen el podcast que yo le hice a farruco cuando el cuando él cuenta literalmente lo que vivió el infierno el que él vivía a diario infiel infiel hijos fuera del matrimonio se levantaba como era el garet estamos hablando hay gente que básicamente no mantiene su carrera y que lo único más complicado es que no estoy en casa es que no estoy en casa para gente que no no es que no esté en casa es que nunca estoy aunque esté de cada 10 cosas que tú piensas 9 8 van en contra de una relación familiar correcta esa es la realidad molusco cuando pensé ponte a analizar todas las mujeres que están en un show bailarinas en nuestro trabajo es un trabajo lleno de tentaciones todos los días todos los días por eso yo siempre decidí desde hace muchos años de traer a mi señora conmigo no porque soy débil sino porque no puedo abrir esas puertas no puedo abrirla porque somos seres humanos y 25 años yo recuerdo tito trinidad tenía 40 peleas 40 y pico y es mi hermano y noqueaba a todo el mundo yo fui a nueva yora el madison y se caía el madison cuando no queda el día que perdió todo el mundo habló mal de él estaba gordo yo veía gente y yo digo wow que injusto a veces en la vida porque durante 40 y pico de veces unió a puerto rico y paralizaba puerto rico entonces a veces el éxito aunque es bueno a veces también es injusto y es difícil es difícil por tener ese balance así que yo lo que trato es de hoy es de darle valor y tiempo a lo que verdaderamente merece de mi tiempo esa es mi mentalidad no me importa quién me sigue o quién no y si me quieres dejar de seguir por yo subir post de mi esposa y de mi familia déjame de seguir ya no ya no ya no me interesa no es la primera vez que lo hablamos yo creo que ya lo hemos hablado anteriormente los postes de wix y mente de maneras o cosas siempre hablamos de que hay artistas que dicen w cabrón no subo a tantas fotos con tu esposa que la mía me reclama la mía me reclama pero mira w lo grande que es y famoso mira y todos los días te lo han dicho por cierto aquí está tu esposo yo lo encontré afuera súper chula está aquí contigo y se queda tuya viene también y nuevamente pues realmente no siempre buscamos la manera de darle el tiempo a ellos si no podemos porque estamos trabajando pues nos lo llevamos como tú dices lo traemos con nosotros y compartimos en familia